La trata de personas no es algo que se oye solo en las noticias, sino algo que se está sucediendo en nuestras comunidades. Al final de la calle de nuestras escuelas, dirigido a nuestros jóvenes y seres queridos. La triste realidad es que California se ha convertido en un semillero de este crimen atroz. Todos los días, niños de todos los orígenes son atraídos a ese oscuro crimen a través de la fuerza, el fraude y la decepción. Son arrancados de su inocencia y sometidos a una violencia inimaginable. Imagínense que las víctimas jóvenes sean tratadas como simples mercancías, marcadas y vendidas, obligadas a realizar actos horribles, causándoles un trauma que dura toda su vida. Ha evolucionado hasta convertirse en una industria multibillonaria impulsada por leyes condescendientes que permiten a los traficantes evitar sanciones sustanciales. Aquí, en California, la ley actual ni siquiera clasifica este delito como un delito grave. Es hora de corregir este error. Los republicanos del Senado de California están tomando medidas contra esta forma de esclavitud moderna con el proyecto de la Ley Senatorial 14. Esta legislación reclasificará el tráfico sexual de menores como un delito grave en nuestro estado. Este grave delito debería llevar todo el peso de nuestro sistema de justicia. Es necesario mantener fuera de las calles a quienes comenten repetidamente este acto impensable. No todo el mundo sobrevive a la trata de personas y luchamos para honrar a quienes han desaparecido trágicamente por quienes todavía son víctimas, por los que sobrevivientes que llevan consigo su trauma todos los días. Estamos unidos. Podemos hacer una diferencia.